Este video deja en evidencia lo violento de la colisión que se produjo en el cruce de dominical durante la madrugada de este jueves dejando como saldo dos personas fallecidas y una trasladada al hospital de Ciudad Cortés en una condición delicada. La colisión fue entre un camión y un vehículo liviano. Los fallecidos fueron identificados con los apellidos Pacheco Rodríguez de 35 años, oriundo de Naranjo en Alajuela y el otro apellido Smith Méndez. Las razones de este lamentable hecho quedaron bajo investigación para determinar las causas que propiciaron el accidente que sumó dos fallecidos más a la cuenta de víctimas en carreteras de la zona sur en 2018. Con estos dos y otro masculino que perdió la vida en corredores, la cuenta suma 65 en este año. El organismo de investigación judicial se hizo presente al lugar para levantamiento de los cuerpos. Una tercera persona fue atendida en el lugar y luego se realizó el traslado al Centro Médico de Osa, donde se encuentra en una condición estable.